Pan de papa, tan de moda, en un momento se puso de moda, groso. ¿Tiene papa? Sí. Boluda. No, no, porque yo gracias al pan de papa descubrí que el boñato era un zapallo, yo pensé que era una batata. Mirá. Papá. ¿Vos sabés qué boñato? Yo pensé que era un boñato. Bueno, ok. Nada, yo comenté que la familia boñato. Lo podés hacer de puré de papa, este pan, o también se está utilizando mucho el boñato, lo que es un zapallo, un poco más, para darle otro color. Sí, corte, use nomás. ¿Y cuál es la diferencia entre un pan común que tiene papa? Sí. La papa lo que le va a dar es una humedad distinta, como un chiclor distinto, y en boca se... Claro. Hace uuuh. Claro, porque viste que tiene una textura... Sí. Muy, muy distinta. Pero es muy sencillo. Sí. Nosotros tenemos la receta, ¿sí? Sí. Vos la van a encontrar en la página de cocineros, pero si no tenés una receta, yo te lo digo así, para que vos lo tengas en cuenta. Te buscás cualquier receta de pan de viena, googleás, igual hoy en día googleás todas las recetas. 33, 33. Silvá. Qué rico. Entonces, a eso lo único, por kilo de harina yo le agrego 200 gramos de puré de papa. En este caso, es papa natural. La papa de la ruiz, con la cáscara, la pelás y haces el puré. ¿De sal? Si querés, en la olla, pero no, si tiene la cáscara. Claro. Nada. Acá lo importante es que la papa esté súper... Bien, bien puré. Bien puré. Si no, la otra opción, si no querés hacer, porque son 200 gramos, vas y te compras el puré en escama. Mirá. ¿Sí? ¿Eso sirve? Sí. ¿Y lo preparás como si hicieras puré? En realidad lo vas a humectar con un poquito de leche, que no se afloje demasiado, porque si vos lo preparás como el puré que vas a comer, te va a quedar muy blandito y después te va a quedar la masa demasiado blanda. Claro. Ya de por sí es una masa blanda. Sí. Digamos, si vos le agregás demasiado agua en el momento de hidratar la escama, te va a quedar demasiado blando. Entonces, vamos a poner, importante, todos los que son panes de este tipo, ya sea pan de hamburguesa, pan lácteo, pan de viena, todo lo que sea materia grasa, ya sea leche en polvo y manteca o margarina, va a ir muy bien porque le va a dar un efecto de miga algodonada. Mirá, ahí estamos en la parrilla, qué rico. Huevito, para dar color, azúcar, estas recetas llevan azúcar. Mirá. Sal. Sí, sal común. Sal común, sal. Tengo levadura que le voy a agregar después y acá yo tengo manteca derretida, que tranquilamente podría hacer... Ah, por razón es tan rico, tiene puré, tiene manteca. Todo lo que tenga manteca, crema, es rico. La verdad que sí. Bueno, vos avísame si voy bien con el tiempo porque... Sí, sí, vos dale nomás. El puré, el puré... Acordate que el puré sin nada. Sin nada. Papa y listo. Papa y nada más. Querés hacerlo... Hoy también encontrás puré en escama de zapallo, puré de escama... Bueno, podés hacerlo de lo que quieras, ¿eh? De todas las batatas, sí. Podés ahí jugar con los sabores, con los colores. Lo que te va a hacer si lo haces con boñato, que es más dulzón. Claro. ¿Sí? Igual le agrego azúcar. Levadura. Sí, 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 la receta no la deformamos. Es así, lo que cambia puede ser la batata, la papa, el boñato. Exactamente, exactamente. Manteca derretida, que puede ser tranquilamente la cantidad. Fíjate. Yo sin anteojos. Hato manteca. O 60 gramos. 60 gramos de manteca. Yo, mirá ahí, vos decís, yo no veo. De cerca no veo. Si me pongo en los lentes, por ahí descubro con quién estoy. Perfecto, 60 gramos de manteca derretida. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es amasar mucho. Es una masa que hay que trabajarla mucho, mucho, mucho. ¿Tienen que me ensucien las manos? Sí. Sabía que iban a querer que me ensucien las manos. Pero sos panadero. Sí, pero es como que me fui aburguesando con los años. Sí, ahora... Igual va a quedar perfecta, vas a ver que me van a quedar las manos limpias. Ah, mirá, ¿cuánto le das hasta que se una todo perfecto? Sí, como la carne picada. Hasta que quede una masa así linda. Exacto. Siempre al principio arrancamos sobre el bowl y después termino en la mesa. Al principio te va a parecer que la masa le cuesta unirse y sí, es normal por todos los ingredientes, la manteca. Ahora, si querés acortar tiempo, primero empezá a amasar harina, el puré. Siempre el puré hecho. Quiero aclarar eso porque di el dato de la escama y más de uno agarrar... Pero tiene que estar disuelto en un poquito de agua. No, no, tiene que estar hecho. O sea, activado. Sí, porque si no, después no se te va a disolver bien. Claro. Te van a quedar las escamas por ahí. No, pero además, claro, no. ¿Me entendés? Sí. Eh, masa hecha. Sí. Dejamos descansar. ¿Se tapa? Sí, obvio. ¿Se tapa ahí a la heladera? No. Ah, bueno. Ponele que vos lo querés llevar a la heladera. No estaría mal. Está buena la pregunta. Todas las masas... Si acá todas las masas van a la heladera un rato. Sí, pero las masas con levadura, como esta en este caso, siempre tenés precaución de activar antes la levadura. ¿Qué quiero decir? Dejalo 20 minutos fuera de la heladera y después llévalo a la heladera. Perfecto. Que relaje, lo podés sacar al otro día. Le va a ser mejor a este tipo de masa, va a salir mucho más aireada. Decí que lo hiciste a propósito la pregunta. Está bien, sí, por supuesto. Obvio. Está todo pautado acá, chicos. Somos una pareja de... No, entonces, vuelvo yo a hacer la heladera el otro día, lo desgasificás y vas a armar los pancitos. Me encanta. ¿Sí? Me encanta. Ahora, ¿salen así de alto, Juan? Sí. Pero ahí tiene papel aluminio. Gracias. Me encanta. Todo lo recién. Sí, sí, porque estos están hechos en... Están en aro. Ah. Están en aro. Están hechos en aro. Entonces... Dejá de reírte, Vanina, que te va a hacer mal. No me cortes el papel, por favor, que me arruinás el trabajo. De ambos. No tengo a Matías, pero yo tengo a él. Mati, le mandamos unos besos a Mati, que lo extrañamos. Y ahora viene la parte de origami. Ajá. Abrochadora tenemos. Ay, querido, pedí las cosas antes. Abrochadora. Lo ideal, porque no vas a salir a comprar aritos, no sé, se te ocurrió hacer para el cumpleaños del chico. De la criatura. De la criatura. Espera, en el momento, vamos a agarrar, a ver, porque... Mirá, ese termo, pasame, por favor. Sí. Vamos a agarrar ese termo. No importa, no importa, dame el termo, dame el termo. Porque, no, nada, es muy chiquito el palo, vamos a hacer el termo. Gracias, mi amor. Ustedes, ustedes, esperen, esperen. Tiene agua, Nel. No, pero no voy a tomar el agua. Están muy ansiosos acá. No confiamos en él, Nel. Ey, no me tienen fe. Bueno, hiciste merito para que no... No es mentira. Me encanta, me encanta que no me tengan fe, porque después... Después sorprendés. Cuando salgo con las cosas... Claro. Un ganchito. Mirá, mirá que... Yo te haré me fiar de gancho, pero me quedo desnuda, sé. No, no, ni Dios lo permita, por favor. Claro. ¿Cómo te quedó el ojo, dijo el chavo? Está bueno porque no tenés el aro y hacés con eso. Y seguramente es más económico, ¿no? Obvio. Claro. Entonces, ahí con lo que sobra, lo agarro con la orejita. ¿Ves? Mirá que bien. Y acá tenés un molde para pan de hamburguesa. Claro. Esto es todo por el mismo precio. A mí no me dijeron si iba a haber una extra. ¡Ah! ¡Ah! No, igual dale. De acá, ese tipo de pan... Sí. ...son 100 gramos. Ah. 100, 120 gramos. Ah, pero teníamos como 200, 300 de la hamburguesa. Tengo medio kilo. Te digo, lindo. Ahora me vas a decir que está a dieta. ¡Ay, no! Yo me estoy cuidando. De nulgaza. Sí. Bueno. Entonces tenemos el arito. Tenemos el arito. Una plaquita. Tampoco tenemos. ¡Bah! Ay, cómo está de pedigüeño para ser mi hijo. Sí. Un, un, algún, este, antiadherente en aerosol. No. No, pero, y acá hay aceite. No, no, no. Está bien, está bien. Deja acá. Me arreglo con lo que tengo. A ver, manteca. No. ¿Y no le podés poner el papel de aluminio? Sí. Yo porque estoy... Estás pedigüeño. Me gusta el joder. Sí, no. Lo ideal es, para no perder tiempo, antiadherente en aerosol. Sí, me encanta. Y todo. A los moldes, sí. Igual el molde no se va a pegar. Para, ¿y al molde también? Sí. Ay, como un pan dulce. Claro. Entonces, vamos a hacer uno más. Porque por ahí no quedó claro en la casa. ¿Vos a hacerlo? Sí. Escuchá. Sí. Mi viejo me mandó cinco años a Francia para aprender a hacer esto. Bueno, qué manera de... El molde. Ahora, Rabiniani y Cabrera, seguimos con la hamburguesa. ¿Así o así? No, vamos así, más vale. Vamos así. Sí. Bueno, si vos no tenés... El molde. El molde, haces uno con papel de aluminio. Y lo voy a hacer más rápido. Chicos, yo soy maestra jardinera, sé perfecto cómo se hace todo esto. No tenés pinta de maestra jardinera. Vos no tenés pinta de panadero. No me busques. Ah, no, más grueso va. Claro, el tito tiene que ser. No mentira, es un chiste, ¿eh? De que era maestra jardinera. Se viene Gladys, ya se viene Gladys afuera con las hamburguesas Rabiniani y Cabrera. Sí. Apenas 100 pesitos. No, mentira. Te venís y te comes una rica hamburguesa hecha por cocineros argentinos. Si empezame, 30. Que es un lujo. Si empiezo, vengo a festejar el cumpleaños de mi hijo acá. Ah, no. Ay, gracias. ¿Por qué agarré el termo? Porque más o menos el termo yo sé que tiene un diámetro de 10 centímetros de diámetro. Es un tamaño ideal. Ideal, todo más o menos de 5. Fuera de broma lo que estoy diciendo. Está bien. No, ese fue un poco más. Un pan dulce. No, ese es pan dulce. Ese es un pan dulce, un cuarto. Bueno, te solucionan dos minutos. Estos pedigüenos. No, bueno, importante. Sí. Esto va a leudar y para que el pan, muchas veces, para que lo entienda la gente, es como que pareciera que está como crudo. Crudo, sí. No, no está crudo. Esto lo que tenemos que hacer es que tome humedad cuando sale del horno. Ajá. Para que quede así bien húmedo, bien algodonado. Claro, sí. ¿Sí? Sí. Entonces, lo que van a hacer, el horno es importante que esté a 160 grados. Sí. No más. Ah, mirá. 160 grados. Papá. Y vos sabés que yo tengo un horno que no tiene temperatura. Sí. Nada, me la banco. Bueno, ponelo y que te queme medio. Está bien. Si ves que te empieza a depilar, está bien. Está bien. Si salgo de pelo quemado, saco la mano. Sí, está bien. Perfecto. No, y va a tardar unos 20, 25 minutos. Perfecto, chao. Y lo que van a hacer, ni bien salen del horno, los van a tapar con una bolsa para que genere humedad este pan y les quede así bien paposo. Ah, bien. Entonces, y después lo que termina, viste que cuando vos vas a comer a las casas de hamburguesas te lo envuelven. Y esta semilla cuando se le echas. Antes de ir al horno se pinta con yema y leche o agua y yema y semilla lo que quiera. Mira, yo en este caso tuve sésamo negro, podés ponerle lo que quieras. Una vez me maté haciendo estos panes así para unos amigos y ¿sabés lo que me decían los salames? Eh, ¿qué le pusiste? Al piste. Eh, al piste le pusiste. No valoran nada los amigos. Viste, después te dicen, eh, ¿cuándo vas a cocinar? Nunca. Nunca, chicos, uno desagradece. No. Le podés poner lo que quieras arriba. Chía, sésamo, amapola, nada. Ah, me gusta. Sí o sé o nada. Nada. Y otra cosa que es importante cuando, cuando hagas las hamburguesas, ¿viste que vos por lo general te lo han envuelto en un papel? Sí. Entonces calentás un poco el pan, ponés la hamburguesa caliente y enseguida lo envolvés. Y ahí es como que vuelve a tomar humedad el pan. Ay, no se seca. Y te queda, oh. Me encanta. Te queda súper. Me encanta. Perdón, ¿cuántos panes sacás de la preparación? De un kilo te van a salir más o menos dependiendo. Sí. Pero más o menos unos 18 a 24. Siempre va a depender del peso, ¿no? Del pan. Ah, perfecto. Un montón, un montón, un montón.